Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. Por su ubicación geográfica y cuestiones económicas, México presenta un complejo problema migratorio, el flujo de personas de distintos países de Latinoamérica a los Estados Unidos de América. Es un problema que lacera a la sociedad nacional e internacional. Nuestra frontera entre México y los Estados Unidos, con su dinamismo económico, es también reflejo de contrastes sociales y económicos entre las dos naciones. Según datos del Instituto Nacional de Migración, de los latinos que emigran a los Estados Unidos de América, el 26% son mexicanos. Ocupando nuestro país el primer lugar en deportaciones de migrantes provenientes de Estados Unidos. Según datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, un promedio de 609 mexicanos dejaron el país diariamente durante los últimos cinco años. Más del 70% de la migración de Chiapas, Oaxaca y Guerrero son jóvenes y adolescentes. El tema migratorio en México es un asunto cuya atención requiere del continuo perfeccionamiento del marco jurídico y el reconocimiento de una nueva realidad sobre la migración del país. En este sentido, fundamentalmente, el dictamen que nos ocupa propone modificaciones en dos sentidos. El primero, para que se considere la aplicación de la Constitución Federal y de los tratados internacionales, como fundamento de la política migratoria del Estado mexicano. Y el segundo, para establecer diversos principios en materia de derechos humanos, en los cuales también deberá sustentarse la política migratoria. Debo reconocer el trabajo realizado al interior de la Comisión de Asuntos Migratorios por nuestra Presidenta, la Diputada Amalia García, para la atención y dictaminación de las iniciativas suscritas por su servidora. El esfuerzo conjunto de los diputados de los distintos grupos parlamentarios merece mi respeto y mi reconocimiento. Muchas gracias. El proyecto que nos ocupa constituye, sin duda, un avance importante en el perfeccionamiento del marco jurídico en materia de migración. Por ello, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias, buenas tardes y es cuanto, señor Presidente.